¿Quiénes serían esos traidores? Eso se lo va a decidir oportunamente a través de los distintos medios de comunicación, no obstante ya todas aquellas personas que han impedido o han intentado impedir de que se retorne a la paz y la tranquilidad en el departamento de Santa Cruz son de conocimiento público de todo el pueblo boliviano. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, destaca la promulgación de la ley del censo porque considera que era una medida necesaria para frenar el conflicto en Santa Cruz. Para la autoridad, dicha promulgación de la ley dejó un mensaje claro y necesario para retornar a la normalidad en Santa Cruz y para que cese el matonaje, al igual que la contratación de grupos irregulares que estaban interrumpiendo la tranquilidad del departamento. Creo que el mensaje del presidente de todos y cada uno de los bolivianos ha sido un mensaje claro y necesario para todo el pueblo boliviano. Esta ley no era necesaria jurídicamente, pero era necesaria para retornar a la normalidad en el departamento de Santa Cruz para que cesen los matonajes, para que cesen la contratación de grupos irregulares, para que podamos desarticular aquellas organizaciones criminales que se encuentran dentro del territorio nacional y que estaban interrumpiendo la tranquilidad en el departamento de Santa Cruz. Este paro forzado tenía que acabar y básicamente el presidente ha logrado concluir este paro, que lo único que ha generado son daños económicos, la pérdida de vidas humanas y cientos y miles de heridos en el departamento de Santa Cruz. Ningún delito que se haya cometido durante los 36 días de este paro forzado va a quedar en impunidad y seguiremos investigando conforme a la normativa legal vigente. Sobre el discurso del presidente Luis Arce, quien dijo que desde las propias filas del MAS hay personas que intentan desestabilizar el gobierno, el ministro del Castillo reafirmó la idea indicando que tanto en el sector de la oposición como al interior del MAS existen personas que están buscando desestabilizar al gobierno. Al respecto debemos manifestar que tanto en el sector de la oposición como al interior de nuestro partido existen personas que están buscando desestabilizar el gobierno que ha obtenido la votación más alta en la historia de Bolivia con más de 3.4 millones de votos a favor de la recuperación de la democracia en nuestro país y ese es el gobierno que va a seguir apuntando para reactivar la economía y mejorar la vida de todos y cada uno de los bolivianos. Somos un gobierno que está trabajando rumbo hacia el Bicentenario para que todos y todas vivamos en una patria completamente digna. El ministro del Castillo no quiso referirse directamente a ningún nombre tras su acusación de que existen traidores en filas del MAS, pero afirmó que la gente sabe quiénes son las personas que intentaban impedir que se retorne a la tranquilidad en Santa Cruz, haciendo alusión directa a Evo Morales y el bloque de legisladores que no querían que se apruebe la ley del censo. Eso se lo va a decir oportunamente a través de los distintos medios de comunicación, no obstante ya todas aquellas personas que han impedido o han intentado impedir de que se retorne a la paz y la tranquilidad en el departamento de Santa Cruz son de conocimiento público de todo el pueblo boliviano.